Hola a todos, bienvenidos si es la primera vez que visitas el canal Repare Tú Mismo. Este vídeo no es lo que os tengo normalmente acostumbrados a filmar. Acabo de filmar, por ejemplo, ahora un tema sobre lámparas LED, sobre el montaje de las mismas, cuándo están averiadas y cuándo tienen los LED OK. Y nada, ¿por qué no hacer un vídeo diferente? Un vídeo de presentación del canal. Muchas veces me comentáis que si tengo un estudio de grabación, de por qué no realizo vídeos de una temática, por qué no realizo de otras, pues nada, sencillamente este es un canal de tipo didáctico, con medios totalmente caseros. Filmo en la mesa de la cocina, ya que no tengo un estudio de filmación o un estudio de grabación, una sala aposta. Tal como veis, cada vez que tengo que ponerme a filmar, pues tengo que desmontar la mesa de la cocina, llenarla de chismes, volverlo a sacar todo para volver a dejarla a punto para la cena. Y lo dicho, esta es, por ejemplo, una típica tarde de sábado por la tarde o domingo por la tarde de entretenimiento. Haces lo que te gusta y de paso aprendes. También el vídeo quiero que aproveche, pues, para ver si os animo a que temas de electrónica, temas de electricidad, no todo se aprende por YouTube, no todo se aprende por Internet. Es muy importante, pues, el ponerte a toquetear, el ponerte a medir, el ponerte a comprobar, etc. Tema de microondas, por ejemplo, tema de lámparas LED, de multitud de temáticas que he tocado en el canal, sencillamente no sabía nada del tema, y es ponerte a aprender, ponerte a desmontar, ponerte a medir, ponerte a comprobar, ponerte a trabajar, realmente desarrollar, si te gusta la electrónica, si te gusta la electricidad, pues desarrollar un poco la mente y desarrollar los conocimientos. No todo lo vais a aprender en los libros, no hay nada como lo que se aprende tocando, modificando, etc. Por lo tanto, todo lo que puedas aprender toqueteando, de modus propio, que no lo veas en los vídeos, te puede enseñar muchísimo más. Espero que todos los que sois técnicos, que estáis sentados en el sofá, que sencillamente os dedicáis a ver vídeos, etc., etc., pues nada, espero que este vídeo os anime un poquito a despertar y empezar a funcionar. Y para alguno que lo comentara, supongo que mi mesa de filmación os ha gustado. Pues nada, sencillamente cuatro bombillas, un interruptor para encender y apagar las mismas, y tienes una mesa de filmación donde poder adaptar el teléfono para poder realizar las filmaciones de los vídeos. Espero que os haya gustado y que os guste el contenido del canal. A los que ya me seguíais, pues nada, espero que sigáis haciendo lo mismo, que sigáis viendo los vídeos y que os siguen gustando los que sigo haciendo. Saludos para todos.